Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando la vida se apaga en el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus malas y tu voz Siempre eres suel Te veo en el desierto La aflicción, te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres suel Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar Siento tu corazón Siento tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres suel Siento tu amor y puedo oír